Cordial saludo gente de Canal Capital, allá atrás está el río Neckar, un río muy importante para Alemania y nosotros estamos en Tübingen, una ciudad al sur de este país. Aquí desde hace 22 años se realiza el festival de cine latinoamericano más antiguo de Alemania. He tenido la suerte de poder trabajar en Colombia, no tanto como tal vez me gustaría, pero he tenido la suerte de hacer algunas cosas y pues ahorita después de que el año pasado hicimos Lady, la idea es volver a filmar en verano nuevamente con Simón, filmar el próximo cortometraje de Simón que también ya está desarrollando su primer largometraje para filmar con él. ¿Y en Medellín? Sí, sí, sí. Sí, Simón, las historias son en Medellín, el próximo corto es en Medellín y el largometraje es una historia más rural, una historia más de campo. Uno de los invitados al festival fue el señor Juan Sarmiento, colombiano, bogotano, director de fotografía de cinco largometrajes y muchos cortometrajes. Pero uno de esos cortometrajes resultó el año pasado ganador en el festival de cine de Canes. Se trata de la película Lady del señor Simón Mesa, cortometraje que acompañó al largometraje Gente de Bien, la cuota colombiana en esta edición del festival. Yo entiendo que a la gente le parezca bacano y que mucha gente quiera tener su película en Canes porque es bacano, pero me parece que se vuelve un, se esclaviza mucho el festival de cine como estatus y como símbolo de que si una película no está en Canes no es buena. Y eso es mentira. ¡Oh, chete! Y eso me parece una lástima, que hay veces creo que mucha gente, como la última o la gran meta es meter la película en Canes y si no la meten en Canes, hay películas preciosas que no se vieron en Canes y hay películas malísimas que se vieron en Canes, entonces no... Entonces creo que esa diversidad es buena, pues lógicamente, pero sí creo que está sumamente saturado. Próximamente ustedes pueden ver allá en las salas de cine comercial de nuestro país la película Gente de Bien, de Franco Loli. Acabo de ver ahorita la película esta de Franco Loli, pues que no la vi en Canes, pero la acabo de ver acá y es una película fulminante, es una película... es una barbaridad, es un espejo de nuestra sociedad y yo salí un poco rebotado. Desde acá, Tübingen, Alemania, no se olviden que Bogotá y Colombia son cine, hasta luego.